hola hola cómo están amigos espero que se encuentren muy bien pues una vez más aquí les saluda su amiga cindy pues hoy vamos a ir a la capital vamos a llevar a la nena de doña tomasa vamos a ver si hay posibilidades de operar la verdad según nos dijo la familia álvarez esto es gracias a ella y a su esposo verdad que es el arios así es nosotros ya pues ya vamos en camino ahorita pues ya ustedes pueden tocar y mira pues ya vamos en camino pues todo esto gracias a la familia álvarez que siempre nos han apoyado en muchas cosas gracias sinceramente gracias y cordial de salud para ustedes donde quiera que se encuentran y pues ahorita vamos en camino y vamos a estar grabando todo esto para ustedes para que ustedes vean ahorita vamos a la ciudad capital y pues llevamos a la nena que tiene los labios partidos para ver si habrá alguna posibilidad para ella que ella se recupera verdad no normalmente como un ser humano perfecto pero más o menos una un 80 por ciento o 50 por ciento ajá pues miren amigos ahí está la nena ve solo que su papá se fue allá en la palangana porque acá no cabe yo creo que sí capta la cámara ahí está la mamá ve con su otra nena ajá así es bueno estén pendiente de mis vídeos porque voy a venir con más vídeos pues miren amigos acá apenas pasamos por acá en mis coviejo ya vamos llegando por donde mis sonidos de montufar después de montufar san juan y san pedro a san pedro y hay hasta en la ciudad capital ah ya no me acuerdo bueno es la primera vez tomasa como te sientes bien estoy feliz estás feliz si se durmió tu nena y la chiquitilla ahí está con la aquí ya desayunaron a uno sí ya desayunaron sí qué dice tu esposo está feliz también están felices pues ahí está amigos doña Tomasa y su esposo están felices porque ahora vamos dirigiendo allá en la clínica a ver que nos dicen por allá si hay posibilidades de la nena bueno esperemos con Dios que sí voy a grabar un poquito la carretera de por acá cuando vamos llegando por allá en Montujer y hasta San Juan voy a grabar esto un poquito a ver qué dicen y a ver qué dicen en el público pues si nos apoyan con este caso porque este es un caso nuevo si este es un caso nuevo que todavía nos conocimos estas personas son de San Juan Lucianos ¿cómo se llama esta puente? ¿sabes? sinceramente no sé puente de mis cobijos vamos a inventar bueno amigos este también necesitamos apoyo ahora porque ahorita nos va a decir el doctor cuánto cobra por la operación así que necesitamos de ustedes ¿sabes? 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 las nubes tenidas las nubes tu amigo Larines está cantando amigos el mundo fue solo de los dos el mundo fue para los dos dice bueno sí 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 ¿dónde estamos Dindy? en Montupar llegando a Montupar 27 27.27 ¿seguro? ajá es plenio es cierto ¿quién? ¿alganzo a ver ahí? yo sí sinceramente 27 ajá vamos acá hay uno más allá de Texaco hola amigos sean bienvenidos un nuevo video acá con ustedes acá estamos en Vistahermosa esta es Vistahermosa esta es la aldea Vistahermosa esta es una aldea muy llamativo muy informativo muy descriptivo y bien bonito sinceramente me encantaría visitar el lugar que están ahí mira qué bonito acá en la ciudad de Guatemala hay un lugar que los es un lugar de que par de que sinceramente un lugar muy hermoso muy bonito si alguien desea venir a Guatemala pues le hago la cordial invitación a que visita es un lugar muy muy bonito es un lugar turístico por decirlo lleno de luces en las noches cines sí fin de cosas algún día pues puede que vamos a tener la dicha de ir a visitarlo pues qué bonito se ve bueno vamos bueno amigos se ve más bonito como el peloncito es solo ruiz bueno amigos pues acá estamos en Vistahermosa como la estaba mencionando pues qué bonito amigos sinceramente qué bonito es un lugar muy muy llamativo y es un lugar bien bonito en la noche o en la tarde pues se ve estupendo este lugar se ve bonito todo esto mira se va a llenar de luces a colores ¿sabes que sí? ajá se va a ver bien bonito este lugar sinceramente es un lugar bien bonito Guatemala es uno de los lugares más 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 visitados de los turistas sinceramente y pues gracias amigos sinceramente gracias y gracias por por siempre acompañarnos en nuestros videos yo se los agradezco mucho de antemano un fuerte abrazo para cada uno de los que nos vean en esta cámara bendiciones para cada uno de ustedes cuídense bastante pues nosotros venimos acá a ver un caso y pues eso va a estar una parte en el canal de Cindy como tema así que amigos yo puede que les voy a grabar otro minutito más para que ustedes vean qué es lo que estamos haciendo gracias gracias por el apoyo que nos están brindando y la familia Álvarez gracias a ellos que estamos acá en estos momentos y saludos para todos los que llegan a ver este video también les mando un fuerte abrazo para todos bendiciones y éxitos en todo qué bello qué hermoso es la primera vez que pasamos acá bueno no es la primera pero es la primera vez que grabo pues hago una toma acá los quiero familia allá está tu amigo Larius acá estamos con esta pareja pues ellos tienen una nena que es especial que tiene los labios partidos les enseñamos un poquito acá para este lugar este hermoso lugar ahorita vamos a regresar otra vez en este carrito que tenemos acá damn it Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.